...de comunicación, esta oportunidad que nos brindan en esta rueda de prensa para informar. Se encuentra presente en la mesa directiva de la Unión de Orradores Cooperativistas Colimenses. Se encuentra el presidente de la asociación, el ingeniero Genaro Sánchez Renni, el secretario Couto Nogaribay Mendoza. Se encuentra el profesor José Luis Mán Suárez y por parte del Consejo de Vigilancia se encuentra el presidente, el ingeniero Eliseo Mendoza Luna, la maestra Zenaida Cepeda y el compañero Guadalupe Morantino. Esta rueda de prensa la aprovechamos para informar de las acciones que viene realizando la Unión de Orradores Cooperativistas Colimenses en coordinación con el organismo interventor para coadyuvar a la solución de la grave problemática social de los defraudados por la Caja Popular del Pacífico. Por José Ocampo Verdugo. La información que traemos es de que existe por ahí algunos grupos que están surgiendo ahora que hay vistas de solución a este grave problema social. Vemos con beneplácito y le damos la bienvenida a cuantos grupos se quieran incorporar a esta lucha en su fase final. Lo que sí queremos dejar en claro es que nuestra organización está conformada, está constituida desde hace 20 años. Desde el año 2000 tenemos aquí nuestras actas constitutivas, desde el año 2000 hasta el 2018 que hemos hecho las últimas actualizaciones de nuestros cambios en nuestras mesas directivas, tanto del Consejo Directivo como del Consejo de Vigilancia. También tenemos la información correspondiente a todo el seguimiento que se le ha dado al juicio de aseguramiento de los bienes en el Estado de Colima por parte de la Autoridad Civil que en su caso fue el Juzgado Segundo Familiar del Poder Judicial en el Estado. Este seguimiento que venimos dando es para darle el seguimiento adecuado a la solución de este problema. Un servidor como apoderado legal ha firmado y tenemos todos los documentos que obran en nuestro poder como prueba de la labor que venimos realizando. En el 2014 ciertamente hubo un convenio de dación de pago por parte de Cirilo José Ocampo Verdugo mediante su representante legal, Julio Reyes Rivera, quien firmó la entrega de los bienes como odación de pago con la aprobación de la esposa de Cirilo José Ocampo Verdugo, la señora María Altagracia Montes Vega. En el año 2016 ciertamente se surge un decreto mediante el cual se refunda el organismo interventor para coayuvar en el pago en el pago en la Caja Popular del Pacífico y se le entrega dicha información a la Consejería Jurídica, al titular de la Consejería Jurídica que es quien lleva el seguimiento de todas las reuniones del Consejo del Organismo Interventor para coayuvar en el pago de los oradores. Acabamos de celebrar en fecha próxima una reunión en la cual se nos hizo una invitación de parte de la Consejería Jurídica y en la cual asistieron unos medios de comunicación. Sin embargo, al parecer se cuestionó la presencia nada más de nuestra Unión de Ahorradores Cooperativistas Polineses en la misma. Y se hizo mención a que había la probabilidad de que fuera un grupo palero del gobierno o del Estado o de la propia Consejería Jurídica. Señores, definitivamente hay un error gravísimo en esta consideración. Nosotros, nuestra organización es una verdadera organización de lucha social. No es un membrete social. Desde hace 20 años venimos luchando. Nos reunimos todos los martes frente a Palacio Gobierno en el Jardín Libertad para informarles a los integrantes de nuestra Unión de Ahorradores Cooperativistas los avances que hay en la solución de este problema. Y cada jueves nos reunimos en la Consejería Jurídica para ver el avance que se lleva en este momento en los amparos que se interpusieron ante el primer juzgado de distrito por el aseguramiento y decomiso que hizo el SAE, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Juzgado Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Colima en una acción arbitraria por parte de la autoridad federal porque estos bienes ya no pertenecían a HOC en base a la causa penal 107-2000 sino que estos ahorradores fueron entregados, como ya lo dijimos, en base a una resolución que emitió el Poder Judicial en el Estado de Colima porque a él es a quien le compete, es al Estado de Colima a quien le compete resolver esta problemática en base a una información que tenemos de la propia Presidencia de la República donde nos señala de manera categórica que no tiene injerencia la Presidencia de la República y este es un documento dirigido a un servidor, Javier Doña Chávez en la cual nos dicen que en cumplimiento a los principios constitucionales de legalidad pleno respeto al federalismo y soberanía de los estados nuestro asunto es de injerencia y competencia del gobierno del Estado de Colima lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo cual respetuosamente nos sugieren contactar con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado para dar solución a esta problemática social este documento está firmado el 28 de enero del 2016 también tenemos información de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dirigida a un servidor, Javier Doña Chávez en la cual nos informa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no tienen, dice, al respecto a esta Dirección General Adjunta de Ahorro y Regulación Financiera del Ejercicio en base a las atribuciones que le confiere el artículo 30, facción 11 del reglamento carece de atribuciones para intervenir en el asunto planteado toda vez que la materia de su solicitud no corresponde a las funciones que le compete desarrollar en términos de legislatura aplicable del sector de ahorro y crédito popular ni a las facultades reglamentarias atribuidas porque le sugiero formular su petición ante las instancias administrativas o jurisdiccionales que conozcan del asunto y del aseguramiento de dichos bienes. Este documento lo firmó Carla Valenzuela Pérez directora general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público En otro documento también firmado por la directora general de lo contencioso la licenciada Carla Patricia Montoyo Gutiérrez nos dice que en virtud de lo anterior esta comisión se encuentra imposibilitada para brindar el apoyo solicitado en los escritos de referencia. Entonces esto contradice a las acciones que viene realizando el SAE de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al ordenar el decomiso y aseguramiento de los bienes al registro público de la propiedad ahora Instituto para el Registro del Territorio Unido de Talco de Lima Aquí tenemos toda la información de ese decomiso que se hizo por parte por parte del gobierno federal con todos los bienes, con el listado de todos los bienes que obran en los autos del juicio También tenemos toda la información correspondiente a los juicios de amparo que interpusimos ante el Juzgado I de Distrito Por parte nuestra es el expediente JA-926-2018 por parte de la Unión de Orgadores Cooperativistas Colimenses y por parte del organismo interventor de la Consejería Jurídica es el expediente 917-2018 del Juzgado I de Distrito Con esto queremos dar fe del trabajo que viene realizando nuestra Unión de Orgadores Cooperativistas sin ningún protagonismo sin ningún afán partidista dado que en lo particular un servidor jamás ha pertenecido al PRI ni mucho menos desempeñado un cargo dentro del gobierno del estado Simplemente soy un jubilado del gobierno federal Nuestra organización no percibe ningún tipo de ayuda económica no contamos con sueldos en nuestra organización no existen cuotas de ningún tipo Por eso cuando se señala que nuestra organización es una organización fraudulenta nos reímos de ese detracto que se hace porque si hay una organización honesta, vertical y transparente es la Unión de Orgadores Cooperativistas Colimenses Invitamos a todos los orradores que quieran pedir información ya sea en nuestra organización social o ya sea en la Consejería Jurídica que acudan con esa libertad Nosotros no nomás luchamos por los integrantes de nuestra Unión de Orgadores Aquí tenemos todos los documentos que dan fe que estamos luchando por los 3.994 orradores que resultaron defraudados y que al darse una solución para nuestra organización social ese beneficio se abre para todos los defraudados Esta organización social jamás pretenderá cobrar un solo peso por las gestiones que viene realizando a ninguno de los orradores defraudados Aquí tenemos el expediente con los nombres y cifras de todos los 3.994 orradores que resultaron defraudados y que podemos consultar en el momento que cualquier orrador que resultó defraudado precise la información contamos con ella Por otra parte hay señalamientos que a mí me parecen un poquito delicados en virtud de que nosotros hemos sido respetuosos del Estado de Derecho y del marco legal por eso jamás incitaremos a ningún orrador a tomar en posesión bienes que nos fueron entregados en dación de pago como lo han señalado por ahí algunos litigantes ciertamente esa dación de pago se nos hizo mediante un documento de resolutivo de parte del Poder Ejecutivo donde le informan al apoderado legal del Unido de Orradoras Cooperativistas señor Javier Buñas Chávez que ya hubo un convenio por parte de los defraudadores en el cual se nos hacen entrega de dichos bienes por lo tanto ciertamente los ahorradores somos propietarios de dichos bienes pero no podemos disponer de ellos porque para esto existe un organismo que se creó por decreto autorizado por los tres poderes en el Estado el Ejecutivo el Legislativo y el Judicial para darle un seguimiento y un feliz término a esta lucha social por lo tanto nosotros invitación a todos los ahorradores defraudados por POP que no se dejen engañar y que no tienen por qué pagar un solo peso a ningún abogado a ningún representante legal a ningún miembro de ninguna asociación civil pueden surgir diez o cien de aquí en adelante son tres mil 994 ahorradores por lo tanto pueden aglutinarse en las organizaciones que quieran pero no que no se dejen engañar nuestra organización es una organización que seguirá luchando hasta lograr el feliz término de esta grave problemática social y agradecemos al gobernador del Estado Ignacio Peralta Sánchez al secretario general de gobierno Armando Ramón Armando Ramón y al director jurídico Armando Ramón Pérez Gutiérrez que ha sido una persona que en dos y tres anteriores administraciones anteriores ha llevado el seguimiento de esta grave problemática social entonces por lo tanto nosotros confiamos plenamente en la labor que viene realizando la consejería jurídica y en y en el trabajo tanto jurídico como político en que están inmersos en este momento porque están buscando aparte de buscar una resolución favorable en el juicio de amparo un convenio con funcionarios de la Secretaría del SAE de la Secretaría de Ciencia y Crédito Público y con la PGR para lograr que se liberen algunos bienes en día de partición puesto que hay no son todos los bienes que están asegurados ni están todos los que están ni son todos los que están existen muchísimos bienes muchísimos bienes que podrán ser rematados en su momento y podrán en su momento dar un feliz resultado a quienes participaron en esta firma de convenios por parte del gobierno federal del SAE de la Secretaría de Ciencia y Crédito Público por parte de los representantes legales de José Ocampo Verdugo y por parte del gobierno del estado tenemos toda la información de las aportaciones que hizo tanto el gobierno federal como el estado para dar solución a esta problemática social y de este problema social en base a la resolución que ya emitió el Poder Judicial de que corresponden 138 millones de pesos para los intereses legales únicamente le compete cobrar a todos los abogados defraudados del 30% salvo algunos casos en que no presentaron la documentación correspondiente para cobrar el 70% podrán reclamar el 100% aclaramos no nada más luchamos por los recursos defraudados por la Caja Popular del Pacífico también hay que recordar que hubo fraudeados de la Caja Popular del Sol que están contemplados en este problema social aparte un segundo quebranto originado por la Caja Popular Juntos Organizados Venceremos que también impulsó José Ocampo Verdugo y otras Cajas Populares como Corporativo del Nilo y Empresarial del Jaro entonces queremos hacer mención a que nosotros estamos buscando una solución integral a este grave problema social y hemos logrado la comprensión y consideración de parte de la Consejería Jurídica y de parte de la Junta de Gobierno del Organismo Interventor para que dichos quebrantos sean contemplados en una sola solución integral mi parte es todo lo que puedo manifestar y hacemos una invitación a todos los ahorradores a acudir tanto a nuestra organización como a la Consejería Jurídica de parte de parte de parte si hayan logrado algo que desean que desean que se han identificado alguna organización que está lucrando jamás señalaríamos nosotros sin conocimiento sin tener ningún elemento de prueba a ninguna organización solamente sabemos a través de los medios de comunicación que se acaba de crear recientemente una asociación de ahorradores defraudados por Colima en fecha reciente vuelvo a repetir nosotros tenemos 20 años luchando un servidor formó parte del Consejo Nacional de Ahorradores y vimos la batalla a nivel federal cabildeando en el Congreso de la Unión tanto con la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados en su momento para lograr el pago del 70% pero sin renunciar al juicio civil que se estaba llevando a Colima para recuperar el 30% restante las reuniones que celebramos de ahorradores son todos los martes a las 5 de la tarde a partir de las 5 de la tarde frente a Palacio Gobierno en el Jardín Libertad y en la Consejería Jurídica a partir de las 12 del día hasta que desahogamos los temas a tratar dentro de la mesa nos regalas un nombre completo un nombre completo Javier Doña Chávez apoderado legal de la Unión de Ahorradores Cooperativistas Polineses gracias gracias